Una parte de la colonia del Valle, en San Pedro, quedó por más de 7 horas sin energía eléctrica luego de que un trailero jaló cableado, dañó dos postes y derribó líneas de alta tensión. El accidente se registró poco antes de las 8 de la mañana en el cruce de río Moctezuma y río Vístula, una calle al norte de la avenida Vasconcelos. Una hora después del incidente, una cuadrilla de la CFE restableció el servicio en gran parte de la colonia. Sin embargo, cuatro calles permanecían sin energía. Mientras las cuadrillas trabajaban en el cambio de los postes dañados y la conexión del cableado, agentes de tránsito cerraron ambas calles. Alfredo Chávez, chofer del trailer, dijo que equivocó su ruta y entró a la colonia, pero al querer salir, la unidad jaló el cableado bajo.